Se viene el gol de Atlético, mira, filmamos. En breve lo vamos a grabar al señor José Brochero, informante y vicepresidente del mundo achurro. ¿Resultado? No, el nombre es José. El 8. Bueno, otra vez. Amarilla. Ya tiene amarilla el 8 otra vez, profe. Y tarjeta. Bien, tío, bien. Bien, tranquila. Vamos muy bien. El 3. Lucas. Lucas, sí. Lucas, no sé cómo es lo que yo veo. ¿Sesta? 3 a 3. ¿3 a 3? Sí. 2 a 0. 2 a 1. 3 a 1. Espera. ¡Movete! Ya, ya, tocale, ¿verdad? Bien. Otra vez, pibe. Es... Juega bien, pero a la larga. Al otro lado solo está. Ya larga, tirásela al 7. Ya que lo... Ahí viene. Ahí está. Es falda y tarjeta. Vamos ahora, Carlos Paz. Vamos ahora. Minutos finales. Deportivo Norte Atlético. Ganar el equipo del Tajamaru 1 a 0 en quinta. Batió Pérez y directo al arco. Bien, Carlos Paz. Bien, bien, chicos. Vaya arriba. ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! Gracias.